Pero bueno, finalmente pasaron las primarias abiertas simultáneas y obligatorias. Estuvimos aquí con una mega transmisión ayer contándolo lo que pasaba y cómo fueron los resultados. Y en una jornada en la que esperábamos que no ocurran estas imágenes que tenemos para compartir, o al menos no tan masivamente, de la gente yendo a votar. Y eso finalmente no terminó pasando. Primero ese punto de lo que dejaron las elecciones de ayer, porque hay que restacar el porcentaje de votación que hemos tenido en la provincia de Córdoba, en el país y particularmente en Villa Maríes, donde nos vamos a centrar. Tenemos algunas imágenes de lo que fue la votación de ayer y también unos números que arrojó al cierre de la jornada electoral como análisis de la cantidad de villamarienses que estuvieron votando en el día de ayer. ¿Te acordás? En los días previos hablábamos, ¿no? De este bajo interés que podía haber, de la baja cantidad de gente, que si bien estamos hablando de números que son bajos, que no estamos llegando al 70% en nuestra actividad, a nivel nacional eso se ha modificado y ha estado un poco más arriba y más o menos está como en otras primarias abiertas. Bien, porque había cierto, sobre todo temor temprano, se notaba claramente, no sé si tenía que ver con la encuesta, pero la insistencia de los políticos de decir vayan a votar, vayan a votar. La gente finalmente cumplió y votó. Siempre se le hablemos si es más el porcentaje de personas que van a votar, pero bueno, en el día de ayer podemos decir que es aceptable dentro de lo que estábamos esperando en la previa. Obviamente, ojalá que en las generales haya más personas participando. Tenemos una placa con los números de cuántas personas votaron en Villa María en el día de ayer, vamos a compartirla en cuanto a los datos que tienen que ver con esa votación que se dio en el día de ayer. Ahí está, la compartimos. Tiene que ver con este porcentual, es el corte de la hora 18, cuando finalizó la jornada electoral, el 65,22% de los villamarienses fueron a las urnas. Ahí vemos el gráfico del desagregado, ¿no? 18,47 fue el último corte oficial, son votos oficiales estas. 48.361 villamarienses fueron a votar en el día de ayer sobre un padrón de 74.000. Estuvimos por debajo de la media nacional, perdón. Sí, por debajo de la media nacional, pero casi 3.000 personas más que lo que votó en esta misma ciudad para las elecciones provinciales. Ah, mirá vos. Hubo un crecimiento en cuanto a participación. Veremos qué pasa el 1 de octubre, que es la próxima vez que en Villa María habrá que ir a las urnas para elegir a las autoridades locales. Pero vamos a ponernos a analizar lo que ha dejado la jornada del día de ayer y vamos a ver algunos mapas. Además, vimos algunos anoche en el cierre de la transmisión, pero hoy traje unos para hacer un paralelismo sobre lo que deja esta elección. En esta primera instancia vemos el mapa de Argentina que veíamos ayer, pero pintado por candidatos. Entonces, el desagregado que ustedes ven ahí es cómo quedaron los primeros cuatro candidatos más votados, no por fuerza política. Javier Milay, como no tenía internas, todos los votos de la Libertad Avanza los concentra él, este hombre de la extrema derecha argentina. El 30,06% de los votos, el candidato más votado. Fíjense que fue el candidato más votado en casi todo el país. Ahora, quien queda en segundo lugar, Sergio Massa. Las provincias del norte, allí también en la Mesopotamia, y Patricia Bullrich como la candidata más votada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Difiere un poco del mapa que mostrábamos hacia el final de la jornada, porque en este caso estamos hablando por candidatos. Pero pasamos al siguiente mapa de Argentina, que es por fuerzas políticas. Y ahí vemos cómo se van tiniendo de otros colores. La mayor intensidad quiere decir que sacó más diferencia de votos a esa fuerza política. Fíjense provincias como las nuestras, porque en segundo lugar quedó el esquialetismo. Entonces ahí el Lila no es tan profundo como en Salta, por ejemplo, o en San Luis. Y si nos vamos al sur, que en Santa Cruz el oficialismo de Unión por la Patria perdió finalmente la elección general del día de ayer y ya no gobernara la provincia, bueno, allí hay mayor número en cuanto a lo que hace a la Libertad Avanza. Y vamos a ver un último mapa que es de la provincia de Córdoba para ver el desagregado de departamentos, también con este filtro de las fuerzas que salieron primeras y cómo se da la acentuación. Bueno, los departamentos del norte como lo veíamos ayer y el resto totalmente pintados de violeta. Departamentos como el Marcos Juárez, por ejemplo, Bastión de Juntos por el Cambio y anteriormente Bastión de Hacemos por Córdoba, del peronismo cordobés. Digo, dejó de ser del peronismo cordobés, pasó junto por el cambio y ahora terminó en este lugar. Elección, la que marcó Héctor, y si te parece vamos ya repasando, le digo al señor director, algunos números a nivel nacional para luego escuchar algunas palabras de lo que dejó. Estamos viendo en pantalla cuál es el número final con el 97,3% de las mesas escrutadas, es el número final de la justicia ahora como provisorio, habrá que esperar el definitivo, pero Javier Milei con la Libertad Avanza, la fuerza más votada, con más de 7 millones de votos, 30,04 en el día de ayer para este candidato de la Libertad Avanza. Juntos por el Cambio quedó en segundo lugar con el 28,27%, Patricia Bullrich ganó allí la interna con la fuerza del cambio frente a Horacio Rodríguez Larreta. Un punto por debajo quedó la fuerza Unión por la Patria, donde Sergio Massa terminó siendo quien ganó esa interna, es decir que hay casi un empate técnico, un punto de diferencia entre esos dos lugares y Javier Milei que está rozando el 30, es decir que este escenario de tercios del que veníamos hablando... No, todo muy cerquita, después, bueno, en los próximos días estará tu análisis con respecto a quiénes van a retener los votos, quién puede perderlo, si el voto de Larreta va a ir realmente para Bullrich, hay mucho para analizarlo. La que la tiene más difícil a priori, lo que podemos decir, es Patricia Bullrich. ¿Por qué? Porque va a tener que competir con un voto duro como el de Javier Milei, allí en esa pelea voto a voto, que pueden pisarse entre ellos, y tiene que retener el voto de Horacio Rodríguez Larreta, que es un voto que podrá entrar en disputa por parte de Sergio Massa. Bueno, en una primera instancia podemos decir que en quien tiene más difícil la tarea de retener y juntar votos por dos sectores diferentes es Patricia Bullrich. Ahora, en relación a lo que tiene que ver con el distribuir los votos o salir a buscar votos, bueno, Sergio Massa lo va a tener quizás un poco más fácil en este primer análisis. Ahora se van a venir meses y semanas, 68 días son los que nos separan de las generales, donde habrá que ver qué ocurre en cuanto a las acciones del gobierno, digo, la devaluación de lo que pasó hoy, cómo afecta, cómo no afecta a los próximos meses, y cómo se va a dar esa pelea entre Bullrich y el propio Sergio Massa. Vamos a escuchar, si te parece, a Javier Milei, el gran ganador de la noche de ayer, que decía lo siguiente tras consagrarse como no solo el candidato, sino como la fuerza más votada en todo el país a eso de la medianoche. Javier Milei salió del escenario y esto le dijo a sus públicos. Estamos frente al fin del modelo de la casta, ese modelo basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad, nace un derecho, pero se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar, cuya máxima expresión es esa aberración llamada la justicia social, que es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley, pero además está predecedida de un robo. Siendo hoy Argentina el país con la presión fiscal en blanco más alta del mundo, haciendo que Argentina sea absolutamente inviable, donde tiene cerca de 170 impuestos y cerca de 70.000 regulaciones, donde no favorece a nadie que quiera hacer un negocio de bien, un negocio honesto, y solo favorece a los ladrones y a los prebendarios y a los amigos del poder. Otro librito, siempre creí que la justicia social era todo lo que está bien. Sí, somos muchos los que lo creemos, ¿no? Y puso claramente en el foco a las cuestiones y al gran frente justicialista. En el frente eligió como su adversario al candidato que es Sergio Massa, pero Sergio Massa también eligió un candidato en su discurso de ayer, y quien la parece empezar a mirar de afuera es Patricia Bullrich, porque fíjense a quién le habló Sergio Massa ayer como una nueva opción y contra quién hay que batallar. Un nuevo escenario en la política argentina, no nuevo porque haya nacido una nueva fuerza que expresa con contundencia la oposición, sino sobre todas las cosas porque además ha dividido en términos de escenario electoral en tercios el escenario político argentino. Empieza a discutirse qué país vamos a construir los próximos años. Empieza a discutirse en la Argentina si vamos a un país con apertura indiscriminada de las importaciones o con defensa de la industria nacional. Nosotros vamos a seguir defendiendo nuestras pymes, la industria argentina, la soberanía energética y sobre todas las cosas nuestra capacidad de desarrollo. Nosotros vamos a defender la universidad pública y a seguir ampliando en nuestra idea y en nuestros corazones la creación de universidades a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Y vamos a estar peleando hasta el último minuto porque estamos seguros que en la Argentina que viene el trabajo, la producción, la defensa de nuestros derechos y la educación pública tienen que ser valores incólumes.